Capítulo 517. En cuanto Josefina y Isabel entraron en la residencia, se sorprendieron al ver a Antonio y a dos desconocidos. General Lamas, ¿a qué hora llegó? Preguntó Isabel a Antonio. Él solía ser el líder de Isabel. Aunque Isabel había renunciado, todavía se sentía algo incómoda al verlo. Isabel, hemos venido a ver al señor Casas. Luego, señaló a Teodoro y añadió, este es el señor Jiménez de Ciudad de Jade. Señor Jiménez, esta es la nieta del señor Gómez. Era mi mano derecha, pero renunció. Antonio mostró una sonrisa avergonzada mientras los presentaba. Cuando Isabel escuchó que Teodoro era una figura prominente de Ciudad de Jade, dejó de inmediato sus pertenencias y se acercó a él. Señor Jiménez, encantada de conocerlo. Ja, 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 así que eres la nieta del señor Gómez. Encantado de conocerte también, dijo Teodoro y se río con ganas. ¿Está Jaime en casa? Josefina se sintió un poco confundida, pues no vio a Jaime ni siquiera cuando los invitados habían llegado. Señora Serrano, la empleada del señor Casas nos pidió que lo esperáramos. Sin embargo, no ha salido, a pesar de que llevamos más de diez minutos esperando, dijo Antonio, con un tono lleno de ligero descontento. Josefina no era tonta y entendía bien a Jaime. Seguro que tenía sus razones para hacerlos esperar. Ya que Jaime lo dijo, estoy segura de que tiene algo importante que tratar. General Lamas, por favor, siéntese. Tenemos que cambiarnos. Josefina no quería interferir en la decisión de Jaime y lo apoyaría hasta el final. Además, ella no discutiría si las cosas que él hacía estaban bien o mal. Al momento siguiente, Teodoro miró a Josefina y le preguntó a Antonio. Antonio, y ella es. Señor Jiménez, ella es Josefina Serrano, y es la pareja del señor Casas. Antonio presentó a Josefina con rapidez. Teodoro saludó a Josefina y asintió con educación en cuanto Antonio terminó. Encantado de conocerla, señorita Serrano. Además, siento molestarla. Le dedicó una sonrisa y respondió. Señor Jiménez, encantada de conocerlo también. Por favor, siéntese y no dude en pedir ayuda a nuestra empleada en caso de que necesite algo. Por ahora, por favor, discúlpenos. Con eso, Josefina condujo a Isabel al piso de arriba. Luego le preguntó a Isabel preocupada. Isabel, ¿por qué una figura prominente de ciudad de Jade ha venido de repente a conocer a Jaime? ¿Podría tener algo que ver con Fernando? Isabel negó con la cabeza y respondió. No estoy segura. Si en efecto están aquí por Fernando, no dejaré que Jaime se convierta en mi chivo expiatorio. En lugar de eso, bajaré y admitiré ante ellos que yo maté a Fernando. Isabel estaba decidida a asumir la responsabilidad. Bueno, esperaremos y veremos. Josefina miró un rato hacia abajo antes de entrar en la habitación para cambiarse. Mientras tanto, Elías comenzó a molestarse más en la sala de estar. ¿Es demasiado quién se cree Jaime? ¿Cómo se atreve a hacernos esperar tanto tiempo, aún sabiendo que estamos aquí? Se quejó. Sin embargo, Teodoro y Antonio no le contestaron. Pensaron que debían esperar ya que habían llegado a la casa de Jaime. Después de media hora, Jaime salió por fin con Fénix y Tomás. Señor Casas. Antonio se levantó al ver a Jaime. Sin embargo, cuando Elías se dio cuenta de que Jaime tenía más o menos la misma edad que él, lo regañó. ¿No tienes modales? ¿El general lleva media hora esperándote? ¿Sabes cuánto vale su tiempo? Al momento siguiente, las expresiones de Tomás y Fénix se volvieron sombrías. Además, una hora asesina fue exudada y envolvió a Elías con rapidez.